Yo mi personaje, mi personaje, ya la bailan. Mira, te voy a decir una cosa, siempre que vas a entrevistas, dices, siempre me sacáis la misma foto. ¿Cuál? Siempre me sacáis la misma... vamos a ver la foto. Siempre me sacan la misma foto. Mira, ponla, ponla, ponla. Siempre me sacan la misma foto, siempre. Cristina Castaño siempre dice, siempre me preguntáis por la misma foto. Pues Cristina, hoy no te vamos a preguntar. Ay, eso lo vamos a poner. Solo lo vamos a ver. Otro toy boy, otro toy boy. Pues estupendo, contemplemosla. Gran fotografía, salís muy bien los dos. Ya nos contarás algún día también. Me juro que tiene... sale guapa, pero tiene foto que sale mejor. Hombre, es que es muy guapa. Es muy guapa. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te has sentido rodeada de tanto chico maza, así tan estupendo? Pues muy bien. Muy bien, la verdad es que muy bien. Es decir, cuando me dijeron que iba a estar en la serie y el casting que había y demás...